Bueno, allá abajo se supone que tenemos a Torre Pelliche y ahora vamos a... Es un precioso paisaje que ya empieza a haber niebla y esto, claro, perjudica la visión Acá ya tenemos como se sienten las campanitas, son de las vacas que son estas que están acá Acá hay un rebaño y ahí en el entorno un hermoso pasaje ya ahí aparecen las primeras nubes que están bajando esta es ya un cerro ya bastante cubierto por las nubes y allá hay una casita se supone que acá vamos a seguir recoliviendo esto es una instalación eléctrica pero nos llama la atención como está poblado es decir, hay casas y allí había una escuela que hay foto acá con la cámara los árboles comienzan a tomar su colorido otoñal y las vacas son las típicas de la zona bueno, seguimos viaje así que, a ver si logramos una mejor toma allá de acá es que más tarde y ya estamos por acá acá es que se fue el nubes que se llevan y no como aclarando ahí no, van para allá yo también que la... me vemos ¡Suscríbete!